¿Cómo realizo un reporte al Centro de Servicio de TCL? Para realizar un reporte al Centro de Servicio de TCL, debes llamar al 800-112-4656 y dar más detalles sobre la falla o duda que tengas para dar seguimiento en nuestro Centro de Atención Telefónica. Una vez realizada la aclaración, te realizarán un par de preguntas para determinar si tu equipo requiere una reparación o si solo es un tema de asistencia técnica. En caso de requerir una reparación, se te canalizará con un Centro de Servicio por medio de WhatsApp al número 5523-1778-47 para así levantar un reporte con tus datos y atender tu caso. Al momento de levantar este reporte, nuestro equipo te solicitará algunas evidencias y requisitos como Número de Serie del Equipo. Este se encuentra ubicado en la parte trasera de la pantalla e incluye la fecha de fabricación de la misma. Evidencia de la falla. Puede ser una fotografía o un video con una duración de máximo 30 segundos. Ticket de compra o factura sellada donde se realizó la compra. Datos de contacto. Requeriremos una foto de tu identificación oficial y un comprobante de domicilio para planear la visita de nuestro servicio técnico a tu domicilio. Al cumplir con todos estos requisitos, uno de nuestros técnicos se presentará en tu domicilio con las herramientas necesarias para poder realizar la reparación correspondiente. ¡Listo! Esperamos te haya servido esta información y así puedas disfrutar de nuestro respaldo en caso de requerirlo. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. ¡Hasta pronto!